Música Nací en el agua caliente Después viní a Culiacán Hoy me metí en el ambiente Buscando billetes para profesores Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el mundo eso no quiera volver Ella en un secuenco de esplén Volví si cada vez A mi familia el precio Es un pendejo aquel loco Es ya me estaré yo también Va a poder menos comer Pero que perdería el respeto La vida que concluye y yo no me va a poder Vamos a los bebios Que me compas Tres La vida que no me va a poder menos comer Bótale padre con él Y esa leo la fui a cobrar Si perderé una vez el cuello Con agua se peor Lo voy a amar Llegué tumbando la puerta En agua clara no está Ya me tenían la respuesta Y cuatro en la mesa Y cuatro en la mesa Me viviré a tomar Mi brazo inicia a llorar Pero no me dio pa' Y cuatro en la mesa Y cuatro en la mesa Pero no me voy a amar Llegué tumbando la puerta Es el rengin, se descansa en la piel de la parca, se duela en la guarda